Y como están gente de youtube, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Aterriza en la autoridad y acaba en el top 25 Bueno, este desafío es totalmente fácil Este desafío solo tienes que caer en la autoridad Bueno, donde queda la autoridad? La autoridad queda en el centro de mapa Bueno, tendremos que aterrizar en el centro de mapa Luego nos tenemos que ir De ahí nos vamos de ese lugar Una vez que ya nos vayamos de ese lugar Tendremos que aguantar toda la partida Ya cuando estemos en el top 25 Nos va a llenar la barra Eso significa que ya comenzamos este desafío Este desafío es super fácil Solo tendremos que aguantar casi toda la partida Yo estoy haciéndolo desafío antes Es por eso que no me cuentan ningún desafío Ya que mañana sale la semana 6 Y es así como nosotros completamos este pequeño desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós